Muy buenos días tengan ingeniero Pavel y compañeros, el día de hoy les voy a presentar mi trabajo sobre las herramientas y comandos de AutoCAD para lo cual hemos utilizado primero las herramientas de línea y polilínea para la creación de estos cuadrados y también hemos utilizado la herramienta de círculo, en este caso hemos utilizado el centro radio tomando como centro uno de los vértices de este cuadrado de igual forma hemos utilizado el centro diámetro, los dos puntos, tres puntos y tangente tangente radio también hemos utilizado el arco, las formas de tres puntos, inicio centro fin, inicio fin dirección y centro inicio final hemos utilizado también la forma de rectángulo aplicándolo primero de una manera rápida y luego utilizando las medidas exactas para mayor precisión también hemos utilizado polígonos, en este caso han sido heptágonos, tanto inscritos y circunscritos a la circunferencia hemos utilizado también las herramientas de copiar, tanto ortogonalmente y también las herramientas de girar, todo a partir de un punto de apoyo también las herramientas de recortar y alargar, en este caso vamos a recortar y en este caso vamos a alargar también hemos utilizado los rayos y las líneas auxiliares espero haya sido de su agrado, muchas gracias